Daniel Osorio es la opinión bien informada, es nuestro opinador. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Recuerda el shock que produjo el anuncio de que Bob Dylan había ganado el Nobel de Literatura 2016? No fueron pocos los intelectuales que se rasgaron las vestiduras ante lo que calificaron una afrenta a la tradición de los premios. Ríos de tinta corrieron analizando las razones y los porqués. Vaya, fue tal el rechazo y caos que generó el resultado que Dylan tuvo que recoger su medalla en una ceremonia privada tres meses después del entrega oficial de los premios. Este inicio de semana, un anuncio similar ha vuelto a sacudir al establishment. Como siempre, primero un poco de historia. Joseph Pulitzer fue un empresario y periodista al que se le atribuye la creación del concepto de prensa amarillista. Esa manera sensacionalista de contar las cosas y en muchas de las ocasiones sin sustento alguno. Fuera de ese detalle, fue un hombre comprometido con el periodismo. Parte de su fortuna sirvió para fundar la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y a su muerte dejó una importante cantidad de dinero para establecer unos premios que reconocieran a lo mejor del periodismo y la literatura en los Estados Unidos. Los premios Pulitzer. Con el paso de los años, los reconocimientos se ampliaron y se incluyeron actividades relacionadas con el teatro y la música. Hoy son un total de 21 categorías las premiadas. Los ganadores se anuncian cada año en abril. Todos reciben un reconocimiento y un cheque por 10 mil dólares. El triunfador en la categoría de periodismo de servicio público se lleva además una medalla de oro. Como breviario cultural, ya sabe, para que tenga tema de conversación el fin de semana, este año The New York Times y la revista New Yorker ganaron un Pulitzer por la investigación que destapó los abusos de Harvey Weinstein. Pero volvamos a lo nuestro. El comité que define al ganador anunció que en la categoría de música el triunfador fue el rapero norteamericano Kendrick Lamar por su cuarto disco de estudio, Damn. No se preocupe si no se vea que los Pulitzer premiaban lo mejor de la música o si no había escuchado antes el nombre de Kendrick. ¿Por qué la decisión está simbrando a gran parte de la sociedad y no solo a la norteamericana? Bueno, pues porque hasta hoy todos los ganadores de premio desde 1943 eran representantes de la llamada música culta, la clásica, el blues o en todo caso el jazz. Pero nunca se había reconocido al hip hop. Si bien desde el punto de vista del talento y la calidad nadie puede negar el merecimiento de Kendrick, este año ganó cinco Grammys, la decisión tiene más bien un trasfondo político. En su boletín el comité declaró, perdón por la cita textual, es una virtuosa colección de canciones unificadas por su autenticidad coloquial y su dinamismo rítmico que ofrece conmovedores esbozos que capturan la complejidad de la vida afroamericana moderna. Le traduzco, es un disco de rap perfectamente producido que cuenta de manera cruda la multitud de problemas que viven actualmente los negros en los Estados Unidos. Esa es la traducción. Es decir, al menos en la parte musical, los Pulitzer han dejado de ser raciales y clasistas y reconocen el aporte de una corriente musical que desde hace años es sinónimo de Estados Unidos. Cachetada con guante blanco para el sujeto que despacha en el Salón Oval y aún para la industria del Grammy que prefirió el reconocimiento al pop antes que al políticamente incorrecto rap. El reconocimiento engrandece a ambos, a Lamar por supuesto, pero sacude y revalora al Pulitzer, marca la línea y reafirma el sentido social de las instituciones. Es más, por primera vez la presentadora de los premios de los Pulitzer es también una persona de origen afroamericano, así o más claro. Disfrútelo, el álbum está completo ahí en Spotify, sacude un poco el cuerpo con el beat, la verdad es que le va a gustar. Como siempre le dejo mis redes sociales en Twitter, arroba Danoga, en Facebook diagonal Daniel Osorio. Juan Carlos, te lo recomiendo, en verdad te va a gustar un poquito el rap. Bueno, pues ahí está buena la recomendación este día. Daniel, muchas gracias, nos estamos viendo mañana. Nos vemos mañana.